Antes de comenzar el programa, hoy se le dio el último adiós a don José Rafael Ferrari, distinguido empresario de las comunicaciones, distinguido dirigente deportivo, un gran jefe, el cual nos hará mucha falta aquí en la Corporación Televisentro, sin duda alguna, que su alma descanse en paz. Y hoy muchos amigos y familiares estuvieron presentes en el último adiós a este hombre que sin duda alguna significó mucho para nuestro país. Iniciamos esta tarde Día Político con el RIN, con un tema importante, el diálogo nacional, y presento a mis invitados esta tarde primeramente al abogado Eduardo Martel, dirigente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Cómo está abogado? Un placer Ramón, Kilbet, me sumo también a esas muestras de condolencias, de solidaridad para la familia de José Rafael Ferrari, quien fue un destacado hombre de negocios, de las comunicaciones, de los medios de comunicación, del deporte y de la teletón, del cual fue su padre. Se ha ido un hondureño luchador, que descanse en paz. Se nos adelanta don José Rafael Ferrari hacia donde esperamos ir todos. Gracias abogado. Kilbet, sin duda alguna también usted lo siente mucho, ¿verdad? Ramón, buenas tardes. Con mucho dolor, con mucha pena realmente, una persona que nosotros conocimos durante tanto tiempo, uno de los mejores amigos de mi padre, alguien que compartió en la Junta Directiva de Olimpia, por allá por 1987 empezaron juntos. Ganó 30 campeonatos con el equipo más grande de nuestro país. Se nos fue, me decía ayer un olimpista en uno de los momentos en el velorio de Rafa, se nos fue el jefe de la manada, pero dejó una historia y un legado que será histórico en Honduras y que yo creo que todos debemos de tratar de emular. Se nos fue un gran hombre, se nos adelantó, pero que dejó un legado que yo creo que hace que su familia se sienta orgullosa. Gracias a ambos. Iniciamos el ring esta tarde. Primera pregunta, miren, a ambos. Muchos catalogan que el diálogo, después de 10 meses, fue un fracaso, porque no se lograron los acuerdos que esperaba la mayor parte de los hondureños. Gilbert, por favor. Bueno, yo creo que habrá diferentes prismas para ver cuál es el resultado del diálogo. Nosotros como partido nacional creemos que el diálogo fue un éxito. Creemos que realmente hace unos meses atrás la situación era tan polarizada entre los diferentes sectores políticos del país que era difícil pensar que podíamos sostener una mesa durante 10 meses, lo cual se sostuvo. Y pese a que se pueda llegar a decir que no hubieron grandes acuerdos o que no hubo, yo lo que sí puedo manifestar es que los delegados del Partido Liberal, de Sador Narrala, del Partido Nacional, del Gobierno de la República, en 169 temas que fueron importantes, que son importantes, que son reformas electorales, reformas constitucionales, que son temas inherentes a los derechos humanos, en 169 veces levantaron la mano y estuvieron de acuerdo. Eso demuestra que aunque hoy por hoy tenemos cuatro disensos, hay 169 consensos, lo que significa que la clase política de Honduras, si bajamos la guardia y dejamos de ponernos a pelear siempre, pero nos vamos a dar cuenta que son más las situaciones que nos unen que las que nos dividen. Y por lo tanto creo que el diálogo político como enseñanza ha sido un ejercicio... Para ustedes fue un éxito. ...exitoso completamente. Abogado Martel. Gracias, Ramón. El Partido Liberal, en una nota remitida por el presidente de este instituto político, Luis Zelaya, al secretario general de las Naciones Unidas, planteó el 22 de diciembre la necesidad urgente de entablar un diálogo como un mecanismo de solución civilizada de una crisis generada a raíz del penoso proceso electoral del 26 de noviembre. El origen del diálogo era justamente ese, resolver la crisis generada por un proceso en el cual nadie confió, 26 de noviembre. Resolver las violaciones a derechos humanos que implicaron al menos la muerte de 23 compatriotas. Ahí están esas familias, ahí están esos dolientes, ahí están esos huérfanos, ahí están esas viudas. Y luego, para evitar que sucediese esto en una ocasión posterior, plantear reformas constitucionales y electorales profundas. No se logró. En términos pragmáticos y prácticos para el pueblo hondureño, no se logró. Porque hoy la crisis, Ramón, sigue estando tan vigente o más incluso que hace un año. Más allá de esos acuerdos de trabajo que hay que reconocer, de las mesas técnicas, la problemática continúa y es una oportunidad histórica perdida, sobre todo para Juan Hernández, quien es el que hoy dirige los destinos de este país y que no tuvo esa sabiduría, esa madurez para impulsar el diálogo político. Digo, la crisis va a continuar mientras los mismos actores políticos sigan diciendo siempre lo mismo. El día que estábamos concluyendo el diálogo político, la oposición seguía con los mismos tipos de acciones. Yo creo que esto hay que verlo a grandes rasgos. En este momento tenemos un sector político en el país que quiere llegar al poder sin haber ganado en las urnas, algunos siendo candidatos muy subvalorados por el pueblo hondureño, incluso en la contienda, y que lastimosamente quieren llegar al poder a como dé lugar, apedreando simplemente al que los tenta. Eso lo entendemos porque es parte del juego democrático. Pero entonces no culpemos solamente al partido de poder, que es el que está allí, de ceder responsable y el que tenía que ceder. No, miren, la oposición en una democracia es tan importante como el que gobierna. Eso lo tenemos que entender y la gente sabe qué tipo de oposición tenemos en este país. Segunda pregunta, ¿quién o quiénes fueron los culpables entonces para no lograr los consensos en este acuerdo, en un acuerdo en el marco del diálogo? Abogado Martel. Partido Nacional de Honduras y Juan Hernández Alvarado. Nosotros apostamos por el diálogo más allá de todos los valladares, obstáculos, que iba poniendo el partido de gobierno. Y el último y, digamos, más trascendente fue la negociación, el diálogo merucero, que llamo yo, del Registro Nacional de las Personas, que hoy está peor que hace cuatro meses. Pero eso de merucero... No, repartirse el pastel... Es una acusación muy fuerte. Y lo reitero y lo digo. Como que se repartieron puestos, dinero. Se repartieron una institución del Estado como que si fuera un botín, porque hoy sigue igual de partidizada que antes o incluso más. No va a resolver el problema, Ramón. Por eso nosotros apostábamos por un diálogo. Así es que... ¿Me permite solamente para que reaccione aquí don Kirchner? Prácticamente está diciendo que ustedes son meruceros, pues. Es que el libre es el partido nacional. ¿Y qué lo han dicho? Yo creo que los nacionalistas, ya que tenemos la oportunidad de estar siempre pendientes de lo que habla la oposición, ya no nos sorprende. Así son. Son irresponsables cuando hablan. Hablan de corrupción sin tener el sustento. Hablan de personas culpables cuando no han sido juzgadas. Hablan de Merusa cuando no han estado allí. Yo no sé, dice por ahí un viejo adagio que mi abuela me lo mencionaba mucho. Dice el que se las usa, se las imagina. Yo al final creo que esa es la oposición que tiene en este momento el país. Y lo tenemos que entender. Y el partido nacional ha aprendido a convivir con una oposición altamente destructiva y poco propositiva realmente. Fíjese que hablan que el diálogo, el fracaso del diálogo es culpa nuestra. Nosotros tenemos 61 diputados que hemos puesto. Esta facción, que hoy por hoy representa a Martel, entró al diálogo político con 26 diputados. A medio diálogo se queda con 9. Y decían dentro de la mesa que no podían tocar ese tema y que teníamos que verlos igual. Ya no podíamos generar consenso juntos. Ahí teníamos que andar pidiendo otros favores. Ellos lastimosamente quieren opacar la división que tienen en su partido, que no es un tema que al partido nacional le tenga que preocupar. Es más, políticamente es un elemento que en detrimento de ellos va. Pero esos son los verdaderos elementos que entorpecieron el diálogo político. El partido nacional puso su bancada a disposición. El gobierno puso un decreto ejecutivo. El único papel firmado de una de las partes vino del gobierno de la república, que paradójicamente ese sí lo aceptaron, viniendo firmado por el presidente de la república y luego lo desconocen. Bueno, no hablo del diálogo merucero, así que dejamos ahí la respuesta pendiente. Pero quiero decir algo. Fíjese que el partido nacional le preocupa más lo que le suceda a cierto sector del partido liberal. No me ayudes, compadre, dice el dicho. Eso es lo que les molesta a ciertos sectores de la élite política de este país. Que el partido liberal está en oposición, que no es parte de pactos oscuros, que no se va a sentar en la mesa a distribuirse como se hacía en el pasado reciente. Que estamos señalando. Y no lo digo yo, Kilbet, lo dicen las Cortes Federales de Estados Unidos, cuando mencionan a un gran capo de la droga, como lo es Tony Hernández, hermano de quien ha gobernado este país los últimos ocho años. Así es que no estamos especulando, estamos hablando en función de elementos que van a seguir profundizándose. Llámese Ley Magnitsky, llámese Casos Pandora, llámese Planeta Verde. Esa es la realidad y la podredumbre que estamos viviendo. Y por lo tanto yo entiendo los obstáculos del Partido Nacional para evitar entregar el poder, porque es una cuestión de supervivencia, es de mantener la libertad y mantener la vida. Es que para quitarnos el poder, gánenos en urnas. Es que ya se le ganó. Yo entiendo que estamos molestos. Se le ganó contundentemente el 26 de noviembre y no entregaron el poder, Kilbet. Y entiendo que Eduardo, que representa a uno de los peores candidatos, o el peor candidato en la historia del Partido Liberal en cuanto a números, se moleste. Pero mire, cuando nos quieran sacar del poder, gánenos en las urnas. Pero no pierdan en las urnas, saquen 400 mil votos y quieran venir aquí a hablar en una fiesta de más de un millón de votos. La situación es esa. Ahora, entendemos finalmente cuál es la dinámica de la política. Pero lo importante aquí, te lo digo honestamente Ramón, es en vez de estarnos señalando y diciendo uno al otro de qué manera podemos construir juntos por el país. Yo creo que realmente cuando uno ve al Partido Liberal dice, estamos en oposición. No, yo miro un partido que el día de hoy tiene a alguien a la cabeza que si no se piensa igual a él, te expulsa. Creo que es un pésimo mensaje para la democracia ese. O es que tenemos que pensar todos por igual. No tenemos. Hablan de dictadores y las actitudes que tienen son dictatoriales dentro de su propio partido político. Si no piensan como Quilbert, se van. Eso no se puede permitir en un instituto político donde se debe deprimar la libertad de pensamiento, libertad de actuación. Y trabajemos por Honduras juntos, hombre. 30 segundos para esta respuesta. Tuvieron la oportunidad de construir. Tuvimos la oportunidad de darle un mensaje al pueblo hondureño de que se podía a través del diálogo, la conversación, la discusión y el debate. Y no quisieron. No quisieron apostar por los grandes acuerdos del diálogo político. Por el contrario, se fueron a hacer otros pactos. Se fue a la OEA Mauricio Oliva, que por cierto es una facción del Partido Nacional que está enfrentada con Juan Hernández. Se fue a la OEA a pactar reformas electorales. Y el diálogo, muy bien, gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos ahora, el balón está en el Congreso Nacional de la República. ¿Qué va a pasar con esto del diálogo? Ahí, después de la pausa. ¿Qué le decía a Don Quilber? Ustedes se dicen cosas fuera de cámara. Somos grandes amigos con Martín. No, dígale, hombre, ¿qué le decía a Don Quilber? No, 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 eso ya son integridades del diálogo, de amistades. Que mire, yo le voy a decir algo. Pero yo lamento mucho que afuera de la mesa del diálogo o ante los medios de comunicación se quieran jugar papeles diferentes a los que tenemos adentro. Mire, tenemos una excelente relación. ¿Hay hipocresía entonces? No, no, no. No hay confusión de los papeles. Una cosa es la política, las visiones políticas y otra cosa es la amistad, las relaciones personales y en eso no confundimos. Pero fíjese que, y esto es totalmente de acuerdo con Eduardo, yo lo que siento es que hoy o por hoy tenemos en el país líderes que quieren incentivar y que han incentivado realmente odio en la población. Hoy usted va a ver una, y eso como partido lo reconocemos, hoy usted va a ver una sociedad completamente polarizada y polarizada con niveles de violencia política como nunca antes lo habíamos visto. Pero ¿quién polariza la sociedad? Mire, yo creo que cuando usted tiene elecciones cerradas, o sea, realmente la elección es la muestra de lo que la gente piensa políticamente en el país. Una elección extremadamente cerrada entre el Partido Nacional y la Alianza de Oposición y otro sector de la población apoyando al Partido Liberal. O sea, estamos hablando de que eso es una realidad que no se puede leer, los números están ahí. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de gobernar el país y de generar un ambiente de gobernabilidad o estamos apostando a la ingobernabilidad y al retroceso de Honduras? Solamente referirme a eso. El país está polarizado y está polarizado desde hace muchos años. Y así no puede avanzar una nación confrontada, opuesta, polarizada. Aquí cada acción que hace un sector es criticado férreamente por el otro y viceversa. Nosotros tenemos que encontrarle las válvulas de escape. Insisto, apostamos por el diálogo. No fue posible, habrá que buscar otras alternativas. Pero un país con estos niveles de polarización solo está destinado al fracaso. Y fíjese que ese es el más grande consenso que debemos de tener todos. Si este país no se equivoquen, este país no lo va a sacar Quilbet y el Partido Nacional adelante. Ni lo va a sacar Eduardo Martí y el Partido Liberal adelante. Lo vamos a sacar todos adelante. Si es que aquí Honduras no es su nombre. Yo por eso digo yo, hay de aquel que se cree el salvador de Honduras. Porque lastimosamente allí es donde entran las megalomanías, el mí mismo, el yo soy el que tengo todo el poder y la varita mágica. Este es un trabajo en equipo, en conjunto, todos los partidos políticos. Pero cuando pongamos nuestra visión en Honduras y nos salgamos de esas visiones mezquinas y personales. Ahora, ¿por qué en la mesa del diálogo hay acuerdos? Pero ¿por qué cuando salen de la mesa, ante el público, ante los hondureños, salen con otros discursos, abogado? El Partido Nacional a través de Valdías, que llegó ahí con miembro del gobierno, pero obviamente miembro del Partido Nacional, dijo no hay acuerdo hasta que todo esté acordado. Así fue lo que se planteó y eso fue lo que se decidió. Y obviamente no podemos nosotros firmar un documento como partido diciendo, sí, estamos de acuerdo en que hayan recomendaciones de derechos humanos, en que se trate, si no se resuelve la problemática mayor. Entonces, las mesas técnicas avanzaron mucho, discutieron mucho, hicieron muchas propuestas, pero a la hora de consensuar plebiscito, no hubo acuerdo. A la hora de hablar de la segunda vuelta, no hubo acuerdo. A la hora de hablar sobre el fraude electoral, no hubo acuerdo. Así es que hay que destacar que hubo un trabajo intenso de 80, 100 personas de las distintas fuerzas políticas. Pero Ramón, una cosa es acuerdos minoritarios y otra cosa son los acuerdos macro que resolvían, en parte, parcialmente o en su totalidad, la crisis postelectoral. Fíjense que es interesante lo que menciona Martel en tema al fraude, por ejemplo. Yo fui el delegado del Partido Nacional en la mesa número uno. 10 meses más, otro escenario más, otra trinchera más que se les presentó, frente a Naciones Unidas, frente a la Embajada Americana, frente a la Embajada de España, a la Comunidad Internacional, y no presentaron una tan sola prueba del fraude. Una. No la presentaron. Pero las tenían. Y por eso, no, y sabe que al final del día, y quién le va a decir algo, yo le soy honesto, ahí los liberales están buscando una pelea que no es de ellos. Ellos se plegaron a una posición de Salvador Narrala, que se plegó a una posición de libre, realmente. Y el último día. ¿Usted tiene idea de lo que es que hayan más de 20 personas en un contexto que hoy ya no están con nosotros por una crisis política en el país? Para que el último día de la mesa del diálogo salga Tony García diciendo, no, es que ¿saben qué? La verdad es que nunca tuvimos 3.000 actas, pero ganamos. ¿Usted sabe lo que es que hoy por hoy hay 20, más de 20 familias que no tienen ya a su familiar porque a alguien se le ocurrió decir que hubo fraude? Y a la hora de contar las cartas, porque cuando uno canta bingo enseña el cartón, dicen, no, nos hacen falta 3.000 actas. Es que nunca las tuvimos. Y el que nos traicionó fue libre, porque le vendieron 3.000 actas al Partido Nacional. Entonces, ¿en qué basaron, en qué sustentaron ellos su victoria? Eso es verdaderamente indignante. ¿Y sabes por qué pelean tanto por la amnistía? Porque saben que si hay gente presa hoy en día, porque cometió actos irregulares, fue gente que fue engañada por la oposición en este país y que fue enviada a la calle irresponsablemente sin tener una tan sola prueba del fraude. Yo francamente me asombra, me deja perplejo la frescura con la que miente Kilbet. Es decir, analicemos paso por paso el proceso. Desde el primer día falla el Tribunal Supremo Electoral. El 26 de noviembre no da un resultado, Ramón, pueblo hondureño. Y cuando lo da, que es a la una y pico de la mañana, hay una ventaja de 5% que coincide con nuestras actas que fueron entregadas a la OEA. ¿Cuántas actas tenían ustedes? ¿Qué decíamos nosotros? Vayamos a una auditoría forense. ¿Cuántas actas tenían ustedes? ¿Qué decíamos nosotros? Que se verifique la clonación de actas. El Partido Nacional clonó actas. El Partido Nacional clonó votos. ¿Por qué no fuimos a una auditoría forense? Se hizo. ¿Por qué no se permitió que la OEA viniese con todas sus pruebas? Se hizo. ¿Qué dijo? No sabemos quién ganó. Oigan, si usted desacredita a la OEA, está desacreditando a las propuestas que acaban de hacer, porque no cree en la OEA. Nosotros le entregamos a la OEA 86% de las actas en las cuales ganaba Salvador Narrala con aproximadamente 5.3% de diferencia. Matemáticamente y estadísticamente imposible. ¿Y por qué el Partido Nacional no presentó las actas? Presentó las clonadas posteriormente. Óigame, un Tribunal Supremo Electoral que tarda 10, 12 días en dar un resultado. ¿Usted quiere que creamos en ese resultado? Yo creo que... ¿Y por qué no hicimos esa auditoría forense en el diálogo? Porque no se querían destapar un montón de cosas. Por el tiempo, por favor. Yo creo que mi amigo Martel estaba perdido en el tiempo de las elecciones, porque no sabe lo que está hablando aquí. ¿Sabes, Gilbe, que estoy diciendo las cosas como son? Y entiendo tu posición. Yo no te voy a decir mentiroso. Lo respeto, pero es lo que el pueblo hondureño vio y observó. Yo no te voy a decir mentiroso, yo voy a decir que estás omitiendo la verdad. Solo le voy a decir algo. Por el tiempo, por favor. Solo le digo una cosa nada más para cerrar. Yo entiendo a Martel, entiendo al Partido Liberal, entiendo a Libre. Es muy difícil estar tanto tiempo lejano al poder cuando el poder es una obsesión. Pero veámoslo objetivamente. Como partido hoy tendemos lazos, llevamos esto al Congreso Nacional. Ahí en el Congreso podrán votar los diputados, los pocos diputados que le quedan a don Luis Zelaya. Los diputados también de la otra facción del Partido Liberal podrán votar libres perfectamente por esto. Perfeccionamos nuestra democracia juntos. Ahora está en el Congreso de la República la decisión de estos 169 acuerdos en los cuales estuvimos de acuerdo, valga la redundancia, en el diálogo político. Perfecto. Pausa y ya regresamos. Los antiguos pobladores del Departamento de La Paz eran indígenas lencas, quienes lo llamaron Valle de las Piedras por su terreno pedregoso. 30 segundos para que despida Abogado Martín. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí. Un abrazo a Quilbet. Decirle al pueblo hondureño, seguiremos trabajando por lograr los consensos necesarios que nos permitan salir de esta profunda crisis y que Honduras vuelva a respirar paz, tranquilidad, armonía y a desarrollarse por la senda del éxito pleno de las personas. Decirles que estamos trabajando en la integración de la oposición para tener propuestas concretas. Y ojalá haya madurez por parte de quienes hoy detentan el poder de manera ilegítima. Quilbet, 30 segundos. Gracias, Ramón, por la invitación. Un saludo a mi buen amigo Martel también. Desearle a todo el pueblo hondureño una feliz Navidad. Entiendo que el pueblo no quiere saber en este momento de políticos. Es más, yo creo que hasta los políticos no queremos saber, por cierto momento, de la política misma, porque este es un mes especial para todos, donde debemos deprimar y respetar a la empresa privada, que estamos viendo el gran movimiento que existe en el país, muestra que hay una economía que fluye al final. Y decirle al pueblo hondureño que sostenga esto. Los políticos todos somos responsables de lo que pasa en Honduras. Tanto el partido que esté en el poder como la oposición. Yo siempre le hago un llamado a la oposición. Seamos constructivos, seamos beligerantes, pero positivos para el país. No querramos simplemente destruir y parar el desarrollo que todos los hondureños queremos para nuestro Honduras. Gracias a ambos por su participación en el programa. Que Dios bendiga a Honduras. A continuación, hoy mismo, Edición Estelar. A continuación, hoy mismo, Edición Estelar.